Hola a todos amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video más y en esta ocasión traemos excelentes noticias porque analizaremos el debut del Inter Miami en esta Leagues Cup 2024, el equipo de Messi sin Lionel Messi puede sacar los primeros 3 puntos y es una gran noticia para poder soñar con el bicampeonato de esta competencia, que recuerden que fue el torneo que ganó nada más llegar Messi y ahora sin Messi pudieron hacer esto en el debut, 2 a 0 le meten al Puebla equipo de la Liga Mexicana que ya lo veníamos comentando, con todo respeto amigos es un equipo medio pelo, de mitad de tabla para abajo, no es ningún tipo de parámetro, más allá de que claramente era una obligación del Miami ganar, no es como que ojito que ya con esto el Miami ya le puede ganar absolutamente a cualquiera de la zona, no, el Puebla como les comento es un equipo bastante limitado pero aún así se hicieron bien las cosas y vamos a ver todos los detalles porque en este partido si bien Messi no estaba en el campo, si que lo teníamos justamente por acá, bastante bacherito, ahí está saludando a la gente, a la nena ahí con, todavía con su bota ortopédica, vemos en su pierna derecha, comentaba el Tata Martino el día de ayer que seguramente sea esta semana nada más con su bota ortopédica para después poco a poco ir regresando al trabajo en campo, así que estamos cada día más cerca del regreso de Messi a las canchas y acá lo teníamos en uno de los palcos junto con Pepe Costa, obviamente con Antonella, acá está como les comento bastante fachero leito y acá teníamos esto también, ay cabrón no sé por qué se abrió acá, pero bueno esto también que publicaba la liga mexicana, acá está nadie se quiere perder el Puebla-Besas-Inter-Miami y claro, nadie se quiere perder el Puebla contra Inter-Miami, que no es que sea un partidazo pero sabemos que el Miami viene siendo el líder del MLS con grandes figuras y que terminó siendo algo fundamental con algunas rotaciones que las vamos a ir comentando que hizo el Tata Martino y los chicos siguen cayendo bocas, ya lo comentamos, acá está contra el Puebla y bueno, con figuras espectaculares, sobre todo Suárez, quiero que pongan atención a la reacción de este tercer jugador vean cómo se queda viendo a Suárez, o sea, no se la terminaba de creer este futbolista mexicano, vamos otra vez, es que es una locura, imagínate darle la mano a Suárez, una locura y ahí lo tenemos, impresionante amigos, creo que seríamos prácticamente todos, o sea, de que te lo quedas viendo que no te lo puedes creer, pero ahí estaba Suárez y bueno, Suárez que terminó mojando en el partido y ahora vamos a ir viendo, acá estaba Messi en el palco junto con los nenes Messi, como les comento, con su bota ortopédica y acá tenemos el once con el que salía el Tata Martino, vemos que rotaban a Calendar, el arquero titular no estaba iba CJ Dos Santos y sí, creo que lo hacen bastante bien, esto es algo que se practica incluso en el fútbol de más alto rendimiento, en donde por ejemplo la competencia de Copa se la dejan a otro arquero o al segundo arquero y creo que hace bien acá el Tata Martino y también da rotación al Toto Avilés que tuvo un problema, pero fuera de ahí vemos que prácticamente va con los titulares, Busquets terminó jugando como central porque Christoph está lesionado, porque Freire se lesionó y porque Toto Avilés no estaba disponible, pero aún así todos prácticamente con lo mejor, que bueno que terminó ganando el Inter Miami y bueno, nada más arrancar el partido teníamos este gol del Chelo Weigand que era gol, pero que veíamos que estaba claramente adelantado por prácticamente un metro, este gol se anulaba, pero tranquilos, tranquilos que no tardaba mucho para llegar el primero antes de los 10 minutos, el 7, Matías Rojas, el paraguayo nos metía este San Bombazo impresionante, miren acá lo tenemos al primer palo, por ahí comentan algunos que igual es responsabilidad del arquero bueno, sí y no amigos, porque realmente sabemos que Matías Rojas en la pierna izquierda tiene una bazooka y de hecho acá tenemos el video del gol para que lo vayamos checando, vamos a ver lo que fue esta jugada y cómo terminó rematando con asistencia de Bobby Taylor, acá está y de primera intención bien amigos, imposible, rompió la portería en dos y este era el 1-0 del Miami en donde se adelantaban bastante rápido, un estadio con una, me parece que entraron más de 16.000 personas recuerden que tiene capacidad para poco más de 22.000, así que más allá para no estar Messi y esto creo que es una entrada más que aceptable y acá lo tenemos, Matías Rojas, golazo, bazookazo ahí a la escuadra superior, sí al palo del arquero, pero había que sacarlo, si pones la mano o la cabeza igual te la atraviesa, así que bueno, pues acá está el golazo de Matías Rojas que como les comento parece que si no es golazo no cuenta y después teníamos algunas otras acciones por ejemplo esta pelota que robaba Janik Breit junto con Gressel que quedaba acá se la tocaba Gressel a Suárez, Suárez se la regresaba para que la picara por acá nuestro amigo Gressel que viene jugando bastante bien, pero la pelota iba al palo se quedó muy cerca al Miami en la primera parte de ampliar la ventaja después de esta Suárez le puso poner bien la pelota a Taylor, pero no la pudo aprovechar aún así como les comento bien el Miami en esa primera parte, terminaba el primer tiempo y hay que resaltar esto, les comenté que el Toto Avilés ni siquiera estuvo convocado ya lo dijo el Tata que fue por un golpe en la cabeza y no querían correr riesgos pero sí que más que convocado que fue como titular y completó prácticamente todo el partido el nuevo central del Miami que lo anunciaron apenas ayer que ya tenía algunos días entrenando con el equipo y que llegó directamente desde River Plate del paraguayo David Martínez y lo hizo en general muy bien en este partido completo lo hizo bastante, bastante bien, bastante seguridad otra vez también es cierto que no es como que el Puebla Ojito que ofensivamente son una locura no ofrecieron y no presionaron tanto a los defensores pero aún así creo que un gran partido del 14 del nuevo futbolista del Miami que sabemos que va como central zurdo y eso es un perfil que se estaba buscando y creo que al menos en este debut fue más que positivo y bueno, seguimos en la segunda parte no le pasaba nada al partido hasta el minuto 71 que vino el gol de Luis Alberto Suárez Díaz amigos, el pistolero claramente que no podía faltar a la fiesta y miren nada más va a ser de estos clásicos gol con asistencia de tal pero que realmente toda la jugada y todo el gol y toda la asistencia tiene que ver con el pase previo con esta preasistencia que muchos se quieren burlar pero es así, vemos este pase de tres dedos de Grecia yo no sé si estoy viendo a Grecia y a Toni Kroos sabemos que este futbolista alemán ha terminado de callar absolutamente todas las bocas yo el primero incluido y que tampoco estábamos tan equivocados que en la primera parte de la temporada venía sin terminar de desentonar con mucho recorrido pero a veces decidía bastante mal en el último toque bueno, ahora no solamente por este pase sino que ya desde hace bastantes jornadas viene callando bocas y bueno, vean la pelotita que le mete para dejar mano a mano a Jordi algo o sea, es una locura, se revisó esto en el bar para ver si Jordi estaba habilitado pero estaba más que habilitado lo dejó acá mano a mano para que Suárez pudiera llegar y Jordi asistió a Suárez pero toda la jugada claramente fue de Julian Gressel que como les comento, respetos totales y acá lo teníamos, este era el 2 a 0 definitivo del partido acá está la jugada del gol para que la podamos ver y sí, el Miami en ciertas ocasiones terminó por dormirse y por dormir el partido, lo comentábamos que bueno, estaba prácticamente para la siesta pero creo que también era porque lo quería jugar o sea, creo que si el Miami hubiera querido poner más el acelerador no sé, si esto hubiera sido si necesitaron más goles o tuviéramos algún marcador global por medio, claramente que el Miami pudo haber hecho 3, 4, 5 goles pero no quisieron poner el acelerador o sea, hicieron gol en la primera parte algunas otras jugaditas pero después terminaron poniendo el freno de mano y en esta segunda parte era lo mismo hasta que pudo llegar esta genialidad de Julian Gressel pase para Jordi asistencia para Suárez y firma el 9 del Miami que sigue sumando anotaciones así que bastante, bastante bien acá el golito de Luchito Suárez y así terminar el partido 2 a 0 bastante bien como les comento Messi atento siempre junto con Antonella con los nenes y atento de su equipo que en esta ocasión jugó como local pero para el próximo partido van a jugar como visitantes así que es muy importante ir conociendo todo esto buen partido de Rojas buen partido de Redondo que sabemos que siempre tiene bastante recorrido Suárez estuvo si bien ya sabemos que Suárez no es que tenga amplio recorrido Suárez cuando le llegan las pelotitas te mete pases impresionantes o está para poder definir que es lo que hizo en este segundo gol así que siempre a respetar el hombre del partido de manera oficial fue elegido Jordi Alba que a ver amigos tuvo un partidazo también sabemos que es la motocicleta que no deja de correr que tiene un despliegue físico impresionante que además asistió que además siempre está atento en jugadas ofensivas comentaba el Tata que es prácticamente un 10 jugando de lateral izquierdo bueno podría ser sobre todo en esta liga pero yo quiero hacer este claramente que una anotación y un reconocimiento para Yannick Brake este futbolista italiano que ya en la jornada pasada con el Miami fue elegido como el hombre del partido y para mí en este partido también tenía fundamentos para poder hacerlo ¿no? que sabemos que está jugando como número 5 porque Busquets no está jugando en su posición natural Busquets está jugando como central pero Yannick Brake que viene desde el fútbol universitario que llegó en el draft de la MLS ¿no? que sabemos que son casi siempre equipos universitarios llegó y bueno la llegó para romper impresionante al parecer todo lo sabe hacer bien o sea sale jugando casi siempre muy limpiamente la pelota recupera a más no poder una mayor cantidad de pelotas impresionantes pero también la recupera siendo limpio ¿no? no es este típico 5 que entra y a romper la pierna o el balón no o sea es fuerte pero casi siempre va de una manera limpia y como les comento roba una cantidad impresionante de pelotas y muy bien el partido a través de Yannick Brake de hecho acá tenemos las estadísticas finales para que lo chequen si ya hay dos santos buenas estadísticas aunque tampoco fue exeguido ¿no? el arquero que estaba sustituyendo a Kalender y bueno acá está buen bien la línea defensiva por fin vemos a todos con números y colores positivos ¿no? el Chelo Weygan Busquets David Martínez y Jordi Alba excelentes como les comento que fue elegido como el MVP en el medio campo Yannick Brake ya lo comentamos Matías Rojas y Federico Redondo y después arriba Gressel Suárez y Bobby Taylor que también siempre es el finlandés ¿no? es alguien que tiene que estar en el equipo siempre tiene que estar y de hecho por eso ya renovó hasta 2026 con el Miami así que bien acá lo del buen Bobby Taylor y como les comento todo el Tata Martino que otra vez yo no me voy a cansar y ojalá que me sigan cayendo boca pero al Tata Martino a más de uno nos cayó la boca en este periodo que tuvieron de Copa América y ahora lesión de Lionel Messi sin Lionel Messi el Tata y el equipo lo han resuelto de una excelente manera es toda la del Tata Martino poner a Busquets como central cuando no tenía sus centrales titulares y siempre le salió de una mejor manera lo de Yannick Brake o sea muy bien en general y ojalá que siga cayendo bocas ojalá que el Tata Martino como ya se los dije de aquí hasta los playoffs yo no voy a cuestionar absolutamente nada y al parecer ya también nos da la clave de que el Miami y les veníamos comentando que para esta Leeds Cops igual era mejor ir con un equipo alternativo para centrarse en la MLS pues al parecer el Tata Martino y en general el Inter Miami quieren ir al por y el bicampeonato así que bueno ya lo veremos si siguen presentando su cuadro titular claramente que esa va a ser la tendencia más allá de algunas pocas rotaciones que tuvo y como se los comento este partido contra Puebla estuvo perfecto se tenía la obligación de ganar pero no es una marca no es ojito no es parámetro para decir que el Miami ya por eso va a competir contra todos no creo que ese parámetro va a ser el próximo fin de semana cuando el Miami enfrente al Tigres que sabemos que es así que es un equipo bastante serio del fútbol mexicano con una muy buena plantilla y que ahí creo que es cuando se tiene que ver al Miami sobre todo jugar sin Messi contra un equipo altamente potente así que ya lo iremos checando el próximo fin de semana juegan contra Tigres como les comento de visitante van a jugar en Texas pero de visitantes y bueno va a ser una locura poco más que comentar acá tenemos a Leito que esperemos que pronto pueda recuperarse al 100% y bueno poco más que comentar gracias por ir hasta el final les mando un gran saludo síganme por favor en todas mis redes sociales seguiremos con más información y por último no olviden visitar camisetasfootball.cn porque se tiene la mejor calidad al mejor precio posible envío gratis prácticamente a cualquier parte del mundo y ya tienen todas las equipaciones de la nueva temporada así que vayan a checarlo les dejo el enlace acá abajo recuerden que tenemos códigos de descuento adicionales así que bueno poco más que decir gracias y los veo justamente por ahí en los comentarios nos vemos en el próximo video